La dictadura en tu vida La dictadura en el fútbol y carnaval Pero acostate a dormir y no te levantes más, muchacho ¿A qué viniste al mundo? ¿Pero qué? ¿No entendés lo que es la vida? En cita, vos quedaste despierta, mi amor Igual no Está en la otra, en cita está en la otra Claro, porque de carnaval y fútbol Una poco, pero igual No es para que te vayas a acostar No, pero me encanta, me encanta Que hablen del carnaval y del fútbol No, el fútbol me gusta, ojo, eh Yo soy mancha, lo reconozco públicamente A pesar de eso te gusta Cintia De todas maneras Estás sola De todas maneras Pero en realidad yo no soy de nada Ese es el problema Entiendo que Peñarol está jugando muy mal Y soy la mayor crítica en cuanto a Peñarol Tiene que renovar el plantel Tiene que hacer cosas, mejorar ese plantel Por Dios, es Peñarol Tiene que honrar su gloria Y... Pero el carnaval, reconozco Una poco Que no La vamos a sacar a carnaval No me inculcaron en el carnaval Y si a vos no te lo inculcas desde chica Ah, y hacemos especiales de 10 desde la tarde No No es eso Pará, ahí él me está defendiendo con la cara Largo una primicia Y yo le creo que... No es inculcar No es inculcar Porque mi padre Me dejaba en una esquina Cuando yo venía de Colonia A los 5 años Y a mí no me inculcó mi padre Porque a mi padre no le gustaba el carnaval A mí me fue nutriendo el carnaval A los 8 años yo saqué la primera murga Pero a ver, ¿qué dice él? A ver, espera A mí mi viejo también me dejaba en una esquina de mañana Me iba a buscar de noche Si no hacía 20 pesos me ganaba patatas No, pero retomando un poco lo de los mensajes Ustedes tienen que pensar esto No quería ir tanto a la verdad No quería ir tanto a la verdad Me gustaría retomar un segundito Lo de los mensajes que te hablan de la dictadura Y de lo que te caracteriza Y que te da también el apodo de Tinta Brava Esa parte crítica que siempre tenés ¿Alguna vez algún componente tuvo problema De decir la letra que le estabas pasando O se sintió incómodo O no lo entendió también Porque recién hablábamos a veces Las críticas cuando se usan con poesía Son difíciles de entender ¿Tuviste alguna situación así? Lo que pasa es que yo discuto O sea, yo llevo la letra Y no digo hay que cantar esto Ajá Este... El que tenga cosas para decir Viene y me lo dice No me gusta tal cosa Me gusta tal otra A veces una letra despierta Una discusión en la murga Muchas veces Eso es lo que quería llegar, claro Claro, claro Muchas veces despierta discusiones Bueno, la última vez que salimos con Bananas Salió Malena D'Alessio Que era... Que es una rapera argentina Lo recuerdo Sí Subí el videoclip La emoción llamó mucho la atención Ahí va Y fue hermosísimo todo lo que pasó Y fue un carnaval muy discutido Y que nosotros internamente en la murga También Crecimos mucho Claro Claro Yo con respecto a la mujer Sí El espectáculo Porque una cosa es la vida común y corriente Pero vos empezás a darte cuenta Que compartiste durante tantos años Un grupo solo con hombres Y un día entra la mujer Y a vos te cambia la cabeza Claro que sí Y tan te cambia la cabeza Para ir ahora a la actualidad Que el año que viene Falta y resto va a salir con seis mujeres ¡Opa! ¡Me gustó! ¡Me gustó! La línea del coro Felicitaciones Prácticamente Todos somos la falta El 30% O sea En realidad Lo que queremos dar Es una igual Una igualdad Porque vienen a ser siete hombres Y seis mujeres En la línea del coro Claro Sacándolo La baja El director Y la estrella de batería Que son hombres Por un tema de oficio también ¿Viste? Es más difícil El director agradecido Porque me imagino Que ya los arreglos Se van a abrir todos Exactamente Si vienen las petizas De Tacualto en la punta Soy yo Estás intacto ¡Me encantó! Como tú Si viste Barraga un laguno carrabal Me pongo los tacos Y siguiendo con el tema De la crítica ¿Cómo ves Ahora los comentarios De que las murgas No critican lo suficiente? ¿Cómo lo supimo? Las murgas siempre critican Cada uno Cada uno Hay que leer bien Los libretos Claro Van a ver Que realmente Critican mucho más De lo que la gente piensa Lo que pasa que lo que queda en la memoria popular es lo que la gente está preparada para recibir qué culpa tiene el murguista si es el eco de la gente decía la murga en algún momento y el eco de la gente es el que dice o trata de decir lo que la propia gente habla yo voy a escribir para que me aplaudan nunca voy a escribir para que me sirven voy a tratar de escribir en sintonía con el corazón y el espíritu no es un tema demagógico hay que tenerlo en cuenta es el género que hago, la murga es tratar de entender a los que están ahí abajo para opinar irónicamente satíricamente artísticamente desde arriba del tabla llegaste a escribir algo con lo que no estabas totalmente de acuerdo para complacer la voz de las masas no, 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 eso no porque es tu opinión, vos primero escribís vos pero después pensás en lo de abajo al contrario censuras recibiste un montón hasta cuando ibas a debutar en carnaval pero alguna vez te autocensuraste y si uno se autocensura muchas veces es difícil más un tiempo para comprender que solamente son lo que sos nos va a dar la prueba de la paz bien kapc ¡Gracias!